Si que juramos terminar, que lo nuestro ya no va, que acabamos por llorar Sé que es difícil olvidar, lo que hablamos sin pensar, que no se pudo lastimar Sé que el día oscureció, sé que el tiempo ya pasó, y otra vez me equivoqué Ven, que no puedo más, que te amo más que a nadie, ven y dime que no es tarde, que lo intentas otra vez Solo ven, vuélveme a besar, que te extraño como a nada, te prometo con el alma que por siempre estaré para ti Piensa en Andrés Buenavista, Miriam Sánchez Martínez Sé que es muy tarde para hablar, no necesitamos continuar, que fallaron sin pensar Sé que si miras hacia atrás, solo un poco encontrarás, nuestro amor es de verdad Sé que el día oscureció, sé que el tiempo ya pasó, y otra vez me equivoqué Ven, que no puedo más, que te amo más que a nadie, ven y dime que no es tarde, que lo intentas otra vez Solo ven, vuélveme a besar, que te extraño como a nada, te prometo con el alma que por siempre estaré para ti Gracias por ver el video